Hola a los pequeños altamontes, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un mega 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 haul Creo que me estaréis viendo un poco rara si es que me veis bien Y son porque tengo unas lentillas nuevas de color azul, son de la página web Pinky Paradise El color pues una vez quitado del ojo es muchísimo más clarito y por eso tenía un poco de miedo que se viera demasiado clarito Y que resaltaran mucho y se vieran pues eso, demasiado artificiales Pero no, la verdad es que considero que quedan bastante naturales Si que es cierto que el diámetro es un poquito más grande que el mío Pero os dejaré aquí en la cajita de información tanto la página como el modelo de ellas Y ahí tendréis ya los colores todos que hay porque hay muchísimo de colores en este modelo Incluso hay más modelos, hay diferentes diámetros, la puedes coger con graduación o sin ella Y lo que me gustó también es que me traía pues el cacharrito de poner las lentillas Y también esto que es un detalle, me gusta mucho Es una banda, no sé cómo se llama esto, es como un velcro que te pones así en el pelo y te sujeta el flequillo Así que oye que está muy bien, no las he estrenado porque las lentillas me acaban de llegar ayer La siguiente página online de la que os quiero hablar es BonPrettyStore Que os dejaré aquí por la pantalla un descuento que es Anit10 en mayúsculas Y también lo tendréis en la cajita de información porque considero que un 10% de descuento en estas páginas Que ya son económicas es bastante importante Esta página web también es súper rápida y lo que destaca es en maquillaje y sobre todo en visute Es de decir que hay cosas así con unos precios un pelín más elevados Pero tiene envío totalmente gratuito así que chicos la recomiendo Además que es una de las que yo considero que tiene más confianza Y os voy a enseñar ahora los productos Empiezo por esta de aquí que me encanta Pone Romantic Beer o como se diga en inglés Ya sabéis mi inglés es súper malo Y es como una especie de EOS, copia de EOS así en rosita Huele súper bien, no sé si podéis ver igual no, pero ya está utilizado Lo utilizo muchísimo, siempre ando hidratando los labios porque se me reseca con mucha facilidad Y este la verdad es que tiene una hidratación muy muy buena Lo siguiente es esto de aquí, sí, otro más de estos Me voy a hacer con toda la colección pero bueno que está genial Este es el número 09 o 60, no lo sé No, yo creo que es el tono 09 Es un rojo bastante fuerte Es un tono rojo súper súper potente Pero a mí casi que me tira un poquito a naranja Pero bueno, son una pasada, son de estos fijos Los podéis encontrar en todos, todos los sitios Incluso en esta página tenéis el pack de 12 Que tiene un precio pues un tanto más especial Así que sí que os lo recomiendo Y lo siguiente es esto de aquí Este collar súper súper bonito Lo había en azul, en verde, en este rosa Y no sé si en algún color más ¿Veis? Queda súper fino, súper bonito Este ya lo he estrenado, es lo que me ha llegado el lunes Pero es muy fino, muy bonito Y el rosita este se lleva cantidad Así que no dudes ya en estrenarlo Ahora paso a primar donde me he cogido unas cosillas No son muchas pero son cositas básicas Y que me hacían falta sobre todo Lo primero esta camiseta de aquí Perdón si estaba un poco sucia y tal Pero estaba ya para lavar Es esta de aquí, es la talla más pequeñita Es blanca, simple, con el cuello redondo Como veis Está muy bien, muy simple Es de... o sea, de largo está normal Es como mi tronco más o menos Así que me gustó también Y su precio era 2,50 Pero me compraron 1,90 por ella No sé por qué, pero mejor, oye Que por 1,90 una camiseta básica No la encuentras en ningún sitio Para... para qué mentir Los siguientes son estas gafas de aquí Yo las he visto muchísimo Y están muy de moda Y por 3 euros en primar están genial Las voy a probar No sé, a mí me gustan mucho Y sobre todo los cristales Así en un reflojo azulito Me encantan Ahora os voy a enseñar dos cositas de ropa interior Están totalmente sin estrenar Si no, no sería tan burra de enseñarlas Pero bueno, eso Que están normal sin estrenar Si no, ya nos las enseñaría Son estas dos cositas de aquí Empiezo por las braguitas normales Son una talla XS Cuestan 5,4,50 No dan ni a un euro por braguita Así que está muy bien Me falta una que es blanca y azul Que ya la he estrenado Por eso nos la enseño Así que pues considero que están bien Y esto es el típico sujetador de este Que es simplemente la copa delante Queda pegada y por detrás está suelta Este también lo quiero enseñar básicamente Porque es muy económico Y en otras páginas O sea en otras páginas En otras tiendas como Oisho Y así son bastante más caros Este me costó simplemente 5 euros La verdad es que ni lo estrené Ni lo probé ni nada No he tenido tiempo He ido ayer así que ni mucho tiempo Es tal que así La verdad es que está muy bien Y por detrás viene Bueno pues con sus plastiquitos Y aquí viene el pegamento De zero solo me he cogido una cosa Y es este vestidito de aquí A ver que se coloque Así es este de aquí La parte de arriba tiene este volantito Es vaquero, vaquero claro Y tiene este volantito arriba Y luego es completamente así Medianamente recto Más o menos a la medida de la cintura Hace como una curvatura No sé si la podéis ver Y queda un poquito más ancho Pero está muy bien Su precio es 25,99 O 95, no lo sé 25,95 Hay talla S, M y L Esta es una S Que da bastante talla Es bastante grande La verdad A mí me queda bastante flojillo Pero con un cinturón me encanta Y para la playa Incluso con unas botitas camperas O así queda chulísimo Y ahora os tengo que enseñar Mi gran descubrimiento Que es de Lefties Y es súper económico Así que mejor descubrimiento aún Y es este pantalón de aquí Negro Es de tiro súper, súper alto Es muy elástico Y es una 34 Y sí, me vale por fin O sea Que muchísimas veces Intento buscar pantalones De la talla 34 Y me quedan grandes Así que guay Este me va perfecto Y es muy elástico Es súper pitillo abajo Y la verdad Solo tengo que doblar esto O sea Que esto Este pantalón es para gente Bastante baja Que yo creo que mido Uno 64 Así que guay Muy bien Y claro está Como este me quedaba tan bien Lo tuve que coger En vaquero Y es totalmente igual La misma talla Todo Este ya tiene aquí El precio aún 15,99 Porque este no lo he estrenado Y nada Igualmente Muy apretadito abajo Elástico Bueno Que os voy a decir Perfección Perfección y ya Y como no Tenía que coger El mío de siempre Que es este de aquí Este es el tono oscurito Normalmente me lo cojo Un tono anterior Más vaquero Más clarito Pero no lo había Y como cogí el anterior Que os acabo de enseñar Pues bueno No me hacía tampoco Demasiada falta Este es de los que siempre cojo De lefties Que son también apretaditos abajo Aunque Más ancho que el anterior Pero quedan muy apretaditos Es súper elástico Y son mis favoritos Favoritísimos Es de la talla 9-10 De lefties De chicos Y es cierto que me han cambiado El modelo Que espero que me quede bien igual Porque no lo he probado Pero más o menos Es el mismo Así que espero que sí Y son mis preferidos Además no os he dicho su precio Es simplemente 9,99 Que aquí lo pone Y fenomenal Vamos Queda chulísimo Ahora os voy a enseñar Dos cosas que las tenéis que comprar A través de una página web O de un facebook Lo primero es esto de aquí Es una camiseta En realidad Era una camiseta blanca Y en la tienda Le han puesto Como este baberito Aquí Súper bonito Y tiene este detallito En la manga de un lacito Que también queda muy bonito Luego Bueno pues Con lacitos Y cositas así Le hicieron el bobero Que me parece chulísimo Cuestó 34,95 Es del baúl de Natalia Que dejaré abajo Su facebook El indirecto Es su facebook Porque podéis comprar Estas cositas A través del facebook Y de la misma tienda También es este vestido De aquí Tiene un estampado Que no todo el mundo Le va a gustar Porque a mi al principio No me gustaba Pero fue probarlo Y queda chulísimo Pero aquí tiene Como estos bolancitos En las mangas Luego es reto Pero lo bonito Es la espalda En la espalda Tiene este lacito Aquí Súper, súper, súper bonito Este también Es hecho a mano Aquí en Galicia Y bueno Yo lo compré En esta página Por 79,95 Ahora paso Con los zapatos Que me he comprado Para este haul La primera Son estas sandalias De aquí No me acuerdo Muy bien Como se llaman Bueno pues no me acuerdo Son doradas La parte de arriba Tiene pues purpurina Por aquí Son de la marca Asia Es española La suela Es de cuero Así que están muy bien Yo me las compré En una tienda De aquí De mi pueblo Pero bueno Fijo que tiene En la página web Y todo Además Al ser española Fijo que En cualquier zapatería De vuestra ciudad La podéis conseguir Y por último Os voy a enseñar El capricho Más grande De este mes Que muchas Me podéis decir Que es una locura Pero son zapatos Que me van a durar Muchísimo tiempo Son estos zapatos De aquí Son de la misma zapatería Que los zapatos Anteriores Que os he enseñado Son de la marca Pertini También se realizan En España Por lo que A ver Por lo que hay que pagar Un poquito más Sí Pero se realizan En España Sé que doy empleo A personas españolas Que queráis que no En esta época Es bastante importante Y son en tono blanco Y dorado Que combina con todo Como bien os he dicho Su precio era de 169 Y me quedaron En 150 Sí que es un precio caro Pero son unos zapatos Buenos Que me parece Y creo que no van a pasar De moda En bastante tiempo Y este ha sido el haul Creo que son bastantes cosas Para mi parecer Porque hacía bastante Que lo compraba Y bueno Con esto me despido Espero que os guste el vídeo Y hasta el próximo ¡Chao!